Hola cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando el día de hoy para ti es la tirada de la semana del 16 al 22 de agosto vamos a empezar con temas del amor cáncer, a ver que viene para la gente que está soltera, para la gente que está en pareja para aquellos que llevan diferentes tipos de relación, si, vamos a estar revisando todos los casos en versión extendida y lógicamente después vamos a ver temas de trabajo, de la casa, del dinero y todo lo demás como siempre, si te gustan estos vídeos, dame tu like, corazoncito, sígueme por telegrama ahí somos un montón de personas que estamos justamente siempre al tanto de todo lo que se hace desde ahí te puedo invitar a muchas cosas que hago, no solamente en mi canal sino en otros canales así es que sígueme por ahí empezamos, angelito mío, vamos a empezar con la gente de cáncer que está buscando pareja, que está buscando el amor y yo te veo tonteando, te veo así como, como intentando una relación juguetona con una persona que la verdad produce un efecto tan atractivo, tan atrayente hacia tu persona las cosas yo creo que van a ir avanzando poco a poco yo creo que va a haber este tira y afloja con esta persona yo creo que aquí sí que sale una relación y va a haber como bastante enganche entre vosotros en algunos casos, ojo cáncer, que se está tratando de una persona ya comprometida esto es en algunos de los casos, sí una persona que tal vez o está casada o tiene, digamos, una pareja o una relación pero en otros casos, en otros casos cáncer está encontrando y haciendo tan magnético tan magnética que atrae a esa persona que le va a costar mucho separarse de ti entonces, para los novios, para la gente que está en pareja de, digamos, que no conviven juntos va a haber un tema donde, muy además de que tienes tu pareja a pesar de que tienes esta relación va a retornar alguien de tu pasado te va a venir a tentar y esa tentación, sí que va a ser como muy fresca, muy espontánea muy de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿cuánto tiempo que es de tu vida? y así, súper nice y tú primero no te das cuenta de nada sí pero va a ser bien importante que te des cuenta de que esto te puede llevar hacia otras situaciones ojo y que luego te vas a ver como enredado, enredada en algo que no sabes si continuar con tu pareja o dejarla de lado por esta persona ojo con esto si es alguien de tu pasado no necesariamente es una expareja es alguien que ya conoces pero para mí es un retorno y muchas veces de alguien que sí que te gustaba para las personas que están en pareja pero viviendo, conviviendo que están casados, casadas este es, mira es que es una semana muy tentadora para todos muy de tentación y entonces lo que va a estar sucediendo es que hay gente, sobre todo que está en pareja que ha venido tal vez conversando con alguien tonteando con alguien y esta semana se puede dar un encuentro un encuentro con una tercera persona no con tu pareja sino con alguien con quien estabas tal vez tonteando con alguien con quien estabas coqueteando flirteando o lo que sea que estabas haciendo ¿sí? así es que mucho cuidado quien de cáncer vea cosas extrañas en su pareja o sea, a ver que no eres tú que ves cosas extrañas ¿no? en tu mujer en tu marido vas a estar bastante en lo cierto en lo que vayas a estar viendo o en lo que vayas a estar notando o en lo que vayas a estar intuyendo ¿vale? ¿ok? así es que abrir los ojos y no decir ¡ay no! no creo que será nada no, esta vez sí que va a estar habiendo cosas ¿ok? amigos con derechos amigos con derechos que se lo están pasando muy bien esta semana pero ojo que sepas que en esta relación no solamente puede haber tres personas sino cuatro personas involucradas ¿vale? o sea, no eres eres tú con tu amigo con derechos pero en eso tú puedes tener a alguien más y esa persona a alguien más y si tú no tienes a nadie más esta persona tiene mucho más ¿ok? y esta semana aunque es muy divertida aunque te lo pasas bien aunque sucede todo esto esto lo vas a estar mirando lo vas a estar sopesando y vas a dentro de todo a algunas personas dicen no me importa y sigo adelante pero hay otras personas que van a decir no, no yo ya no puedo con esto yo quiero o es esto o es lo otro dependiendo de lo que quieren conseguir ¿sí? entonces hay gente que de amigos con derechos que también les puede venir alguien del pasado entonces en vez de ser estos amigos con derechos y tal vez uno de ellos ya sabías que podía estar casado o tener una relación ¿sí? a la persona que tal vez estaba sola le llega a alguien ¿ok? entonces habrá gente que diga bueno pues todos juntos todos aquí pues mira allá ellos allá si eso es lo que quieres pues ya está pero que sepas ¿eh? que esto se va a complicar un poco en su momento ¿vale? porque ya hay demasiada gente aquí metida y en algún momento hay una sensación para cáncer de esto ya no me gusta no tiene que ser esta semana pero esta semana que sepas que va a haber más gente ya metiéndose en el tema ¿vale? a triángulos amorosos triángulos amorosos donde tenemos a ver sobre todo lo que yo veo es un verse veo que esa persona está muy a por ti muy a por ti quien esté buscando tener una relación por fuera de la suya lo consigue ¿ok? quien está coqueteando flirteando con alguien comprometido comprometida va a ser que caiga esta es una semana ya te digo muy tentadora cáncer muy tentadora y un poco lo que me está diciendo el guía es que en tu en tu camino de vida todo es aprendizaje todo son experiencias pero dice mira hasta donde experimentas y hasta donde algo te puede doler después ¿no? doler en el corazón lógicamente ¿sí? ¿ok? entonces esto es lo que dice experimenta no hay no no hay juicio en el mundo espiritual no hay juicio pero que sepas que pasos das para que luego sepas que pasos van a venir hacia ti ¿ok? porque veo que hacia el futuro vas a empezar como hay tanta bonita unión que se va a dar y es un mes en general el que se está viendo como muy movido para todo lo que son los sentimientos y todo esto pasado esta etapa va a haber una sensación como de mucha soledad o o o o de de que si no llegamos si solamente nos divertimos y no llegamos a cosas más concretas ¿sí? después nos vamos a sentir como muy solos o que o que hasta se jugaba con nosotros pero ojo nadie jugaba ¿no? tú diste pasos ¿vale? ok entonces hay que darlos en firme como quien dice ok exparejas hay exparejas que van a querer un retorno pero yo no sé si cuál de los casos te va a tocar porque claro esta lectura es para mucha gente entonces yo tengo expareja con pareja que retorna hacia cáncer con pareja expareja que retorna sencillamente solo sola hacia cáncer que está solo sola ¿sí? pero también expareja que no le interesa si tú estás con pareja o no y retorna retorna la expareja no importa que tú digas no, no creo que quiera nada porque tiene su pareja sí que quiere y quiere tú ¿sí? quien entienda que entienda lo que está entendiendo porque viene con todas sus armas pero ojo no viene para un retorno de quedarse viene para un retorno de estar pasarlo bien y luego irse ojo ¿sí? entonces va a haber una especie de reencuentro allá tú lo que quieres lograr con este ex con esta ex ¿vale? porque lo vas a poder estar logrando lo importante me está diciendo es que controles que mantengas el control porque todo se está moviendo muy hacia la sensualidad cáncer está muy vamos a decir magnético o sea atraes claro lo atraes pero ¿qué haces cuando lo tienes? ¿sí? ¿qué vas a hacer? ahí está un poco el reto de cáncer esta vez exparejas perdón personas divorciadas separadas que yo os veo entre dos aguas ¿sí? por ahí hay algunos que todavía están pensando en su expareja y que esta semana va a ser algo así como ¿y si retornase? ¿y si nunca me hubiese ido? ¿y si ella no se hubiese ido? y a la vez coqueteando y flirteando con otra persona o con tu propia pareja actual ¿vale? entonces aquí estos juegos de triángulos están muy servidos cáncer esta semana y mucho se propaga en el mes vamos a tener que tener mucho cuidado en los temas del amor ¿vale? venga entonces cáncer yo lo único que te prometo es que te vas a divertir y si mantienes los pies en el suelo vas a vivir tus experiencias pero sin arrepentimientos luego ¿vale? entonces cáncer cáncer en temas de trabajo como va a estar en esta semana del 16 al 22 de agosto cáncer 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 ok ok qué bonito qué bonito qué bonito porque me hablan las cartas ya desde el inicio me están contando justamente que hay como nuevos avances nuevas nuevas situaciones que se presentan en tu vida momentos para festejar para dejar atrás y complicaciones sobre todo en los planos laborales sí y hay como un volver a centrarse hay como cambios tan buenos en tu vida sí y lo único que es siéntate relájate y mira lo apropiado lo correcto lo que mejor deberías de estar haciendo sí porque hay motivos de celebración hay motivos de avances pero también tienen que ser unos que no sean tan de ah si esto entonces esto ah porque entonces si me has dicho y te contesto piénsate las cosas un poquito más antes de actuar ok para que de alguna forma digamos estos cambios que van a venir que son muy buenos sean en firme y duraderos vale esto es un poco lo que me he explicado ok vámonos a ver cáncer que busca trabajo a ver si encuentra cáncer trabajo esta semana para quienes vienen buscando el día directamente ya me está diciendo es una semana donde se mueven muchas energías muy positivas para todo el planeta ok por eso que renace mucho lo que es los temas de amor los temas emocionales sentimentales los lazos afectivos entonces es una semana para que quien no tiene trabajo por favor rece y pida por ese cambio ese cambio radical pero que está te dice dispuesto tú también al cambio vale entonces yo te veo poniendo currículums revisando posiciones pidiendo al cielo vale y pronto ya estás formando parte de un equipo entonces esta semana es de siembra muévete mucho y sobre todo mueve por un lado todo lo que es mandar esos currículums revisar y tal pero por otro lado pide al cielo ese buen trabajo acuérdate un trabajo donde seas feliz donde ganes lógicamente un buen dinero pero sobre todo donde tus capacidades dones profesionales o habilidades no se vean digamos bien dirigidas entonces en temas relativos al dinero ok yo te veo como cuidando mucho tu dinero cáncer si evaluando muy bien en qué gasto y en qué no ok tienes una perspectiva ojo muy buena de ganancias a futuro pero en el momento presente hay como una pérdida de dinero entonces mira bien en qué gastas y en qué no esta semana aunque te puedes estar dando cuenta y enterando de que a lo mejor el próximo mes o en las siguientes semanas hay un dinero que entra no me gastes tanto antes de tener ese dinero por favor si ok entonces tenemos la posibilidad a nivel familiar de tener alguna persona que puede entrar en el hospital vale no me están diciendo hombre mujer me lo están poniendo como un que puede ser de ambos ok y la verdad dice mantén la calma mantén la serenidad si lleva a tu familiar al hospital cuídale ayúdale ok y mantén mantén ese cuidado y esa protección entonces si tú sabes que por ejemplo tienes a la abuelita viviendo en tu casa y la abuelita se queja de que le duele el pecho o lo que sea corriendo al médico a darle todos los cuidados no porque a veces lo que hacemos es ay abuelita otra vez te estás quejando ay abuelita ya se te va a pasar como el otro día no toma toma esa precaución ok entonces a nivel entonces de la casa del hogar hay cambios hay cambios de casa que se pueden estar produciendo que puedas estar en mudanzas que puedas estar arreglando la casa que estés coordinando una mudanza ok ok y todo me sale como bastante exitoso para ti momentos de felicidad momentos de estar bien y me dice en lo en lo que es la salud y todo eso te dice relájate haz deporte para eliminar el estrés y luego relájate ok esto parece ser que va a ser de mucha ayuda para ti venga nos vamos con una bendición para cáncer vámonos con una bendición para ti a ver a ver cáncer una bendición para cáncer esta semana una bendición ok el guía me habla de estar centrado de estar como recibiendo información vale y efectivamente me dice vas a estar recibiendo información por un lado o por otro o sea porque tienes esta conexión espiritual porque tienes un presentimiento porque dices es que no sé porque yo siento que las cosas me van a ir bien no solamente me lo dicen para ti sino para ti y los miembros de la familia ok entonces además de esto me dice que te vas a estar tratando de ver una realidad y la vas a ver plenamente pero también la solución entonces te vas a estar encaminando a solucionar esto para que esta cuestión positiva que viene a tu vida venga más rápido ok angelito espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo nos vemos pronto bye bye y Gracias.